Este es el tipo de proyectos que catapulta una ciudad, hace que el mundo mire hacia Barranquilla y eso significa generación de empleo, inversión, crecimiento, oportunidades y equidad. Es por eso que estamos decididamente apoyando que este proyecto sea una realidad y nos tiene impresionados la acogida de los barranquilleros y de los colombianos con la compra de palcos, con la compra de apartamentos, el entusiasmo de la banca por financiarlo, lo cual redunda en que este proyecto se haga más rápido de lo pensado, que sea una realidad y que a largo plazo sea un catalizador del turismo y del crecimiento de nuestra ciudad. Este es el tipo de Barranquilla que necesitamos seguir generando, en la cual tenemos que creer y que dentro de poco podremos ir a ver ahí a nuestra selección, podremos ir a ver ahí a grandes artistas internacionales o quedarnos en una noche de hotel y disfrutar frente al río Magdalena de una noche placentera. Estamos muy cerca de seguir construyendo la barranquilla que nos merecemos y estamos muy contentos que gente del talante de Universal Music, que la banca internacional y que tantas personas confíen y crean en nuestra ciudad. Esta es la ciudad que queremos construir y estamos muy contentos que la construimos entre muchas manos.